Campeche y Yucatán comparten el compromiso de trabajar de manera coordinada para preservar y mejorar los niveles de seguridad pública en ambas entidades. Así lo manifestaron el doctor en Derecho Jorge de Jesús Argaes Uribe y el comandante Luis Felipe Zayden Ojeda, secretarios de Seguridad Pública de Campeche y Yucatán, respectivamente. Jorge de Jesús Uribe y el comandante Zayden entregaron constancias a 30 policías estatales de Campeche que participaron en el curso-taller sobre videovigilancia en la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial de la SSP en Yucatán. Tres instructores yucatecos impartieron la capacitación a sus compañeros del vecino estado, quienes fueron designados por sus mandos para implementar el sistema de videovigilancia y análisis de información en Campeche. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Campeche manifestó que el tema de seguridad es importante y debe coordinarse con aquellas entidades que demuestran buenas prácticas y buenos resultados y por eso Campeche y Yucatán tomaron la decisión de trabajar en un marco de cooperación. Notivisión